Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato a la presidencia dijo que su voto y apoyo serán para el aspirante que se comprometa públicamente a derogar la reforma energética pero aclaró que su cercanía con Andrés Manuel López Obrador no lo compromete a votar por él el próximo 1 de julio. En entrevista con Azucena Uresti, Cárdenas dijo que si ninguno de los candidatos se compromete a echar atrás dicha reforma tendría que ver por qué no tendría que anularlo. El experredista dijo que hace tiempo no ve al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia pues él se mantiene al margen del actual proceso electoral. Por último, Cárdenas se dijo enojado con que no haya progreso para la mayoría de la gente porque haya violencia, inseguridad y porque no haya empleos. No creo que Cárdenas vote por AMLO, ¿ustedes qué creen? Les agradezco su atención. Hasta la próxima.